Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a leer un libro en español. ¿Qué cosas dice mi abuela? Dichos y refranes sobre los buenos modales. Mi abuela siempre dice que buenas palabras y buenos modales abren puertas principales. Y seguro que tienes razón, porque ella sabe mucho. Todas las mañanas, antes que vayamos a la escuela, comprueba que estemos listos y bien limpios. El aseo en la persona muchos bienes proporciona, dice. Después, ayuda a mi hermanito pequeño a abotonarse la camisa. Bien vestido, bien recibido. Cuando volvemos de la escuela, mi abuela se sienta con nosotros y nos ayuda con las tareas. Con el tiempo y la paciencia, se adquiere la ciencia, le dice a mi hermana mayor. Y a mí, no deja de repetirme, estudiando con tesón, al fin entra la lección. A mi hermana le gusta cantar en todo momento, hasta en la mesa. Al que come y canta, algún sentido le falta, dice mi abuela riendo. Luego mira a mi hermano, que tiene tanta hambre que parece que va a comerse el plato. Cuando te sientes a comer, los codos en la mesa, no has de poner, les recuerda. Mis amigos siempre quieren venir a casa a comer, porque mi abuela cocina tan rico. Quien comparte su comida no pasa sola la vida, dice. ¿Puedo repetir? Le pregunto con la boca llena. En boca cerrada no entran moscas. Me corrige mi abuela para que trague antes de hablar. ¿Podemos tomar un refresco, abuela? Pregunto. Agua corriente sana a la gente, me dice ofreciéndome un vaso de agua. Cuando terminamos de comer, quiero ir a jugar, pero me pasa la servilleta para que me limpie. Boca sucia no habla limpio, dice. A veces, al jugar, hablamos muy rápido, y todos a la vez. Y mi abuela nos recuerda. El hablar bien poco cuesta. Tan importante es saber hablar como saber callar y escuchar. Cuidado, dice mi abuela. No te subas a esa silla. Ay, ay, ay. No la escuché. El que no oye consejo no llega, viejo. Me dice poniéndome hielo en el chichón. Mi abuela se pone muy seria si tratamos mal a nuestros amigos. Una cosa es ser sincero, y otra es ser grosero, dice. Pero si decimos mentiras, nos advierte a que mucho miente le huye la gente. Cuando le cuento que yo y mis amigos hicimos algo, mi abuela siempre me dice, el burro delante, para que no se espante. Así, me recuerda que tengo que decir, mis amigos y yo. Y si ve que mi hermana le dice cosas al oído a alguien, exclama, secretitos en reunión es mala educación. Mi abuela nos enseñó que no importa dónde vivas. En casa chica, gran hombre cabe. Ni cómo eres, ni de dónde vienes. De mal o buen aspecto, todos merecen respeto. Siempre nos recuerda que es muy importante decir por favor y dar las gracias al agradecido más de lo pedido. Mi abuela nos anima a compartir nuestros juguetes con los demás. Quien mucho da, mucho recibe, dice. Y no se cansa de repetir, es mejor dar que recibir. A veces vamos con ella a hacer compras y nos pide que no toquemos nada. Ver y no tocar, se llama respetar. Mi abuela nos enseñó que los buenos amigos son importantes. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y que debemos ser amables con todos. Haz bien y no mires a quién. Mi abuela me quiere tanto que hasta en la cama me quiere enseñar. A la cama no te irás sin saber una cosa más. Gracias por ver mi canal. Si te gustó este libro, compártelo y presiona el botón de like.